Declaraciones del alcalde de Miraflores Buenos días alcalde Buenos días amigo pobre Tan mal, empezamos mal ya Eh, ¿qué opina usted sobre la delincuencia que existe hoy día en el distrito de Miraflores? La delincuencia viene a Miraflores porque saben que un celular vale 5 veces más que otro celular de otro distrito Por ejemplo tú amigo pobre, muéstrame tu celular por favor Eh, sí, claro, tome ¿Qué es esta boda? Huawei No seas malo, que sí, hijo, ¿para qué sirve esa boda? En eso sí lo sabes, ¿para qué sirve eso? Para cuando tu mesa se mueve, lo pones debajo de la pata Para eso no más sirve Es más, tenemos un plan desarrollado que se llama El Choro es mi amigo Cuando un choro roba un celular Huawei, Xiaomi, Samsung Uno de esos celulares que usa la gente pobre como tú Ya señor, pero ya, ya pare con la humillación por favor Escúchame, hijo, para poderte explicar Tenemos un sistema desarrollado por la NASA Que nos alerta cuando alguien roba uno de estos celulares baratos que usan ustedes la gente pobre E inmediatamente nosotros lo abordamos Y cuando abordan al delincuente, ¿cómo proceden? No, no, al delincuente no lo abordamos Recuerda que el plan se llama El Choro es mi amigo Lo que hacemos es abordar inmediatamente a esa persona pobre Y la retiramos del distrito Señor alcalde, ¿pero no considera que está siendo usted clasista con sus declaraciones? Sí, claro Pero es de realidad, my friend Somos una raza distinta Y solo para que quede claro por qué es que vienen a robar a Miraflores y a estos chorros Yo te pongo un ejemplo ¿Qué pasa si tú te vas a comas? Allá no tienen celulares Allá todavía no llega la tecnología No saben lo que es escribir a su amiga por WhatsApp Lo que hacen es, desde el primer piso le gritan hasta el tercer piso ¡Chica, ya baja! ¡Vamos a la pollada! O vayamos al ejemplo de la victoria, por ejemplo Para no irnos tan lejos En la victoria sí hay celulares Claro, marca Alcatel, Asino, Paupérrimo Pero ¿qué pasa? Desde que campeonó la U, no hay luz en la victoria Entonces tienen seguridad, pero no lo pueden cargar O por ejemplo, si el choro agarra su moto y se va a robar al callao ¿Qué pasa hermano? Sale sin moto, no lo dejan champear Y ni siquiera ya hay 7 de San Juan de Uriancho Porque ahí no sale ni la moto ni el choro Bueno, así te tengo que dejar a amigo pobre Solamente de hacerle una feliz navidad a toda la clase A de Lima Y asegurarle al vecino de Miraflores Que seguiremos trabajando por un Miraflores Con más iPhone y menos Android ¡Encontramos un pobre con Huawei! ¡Vota ese concha!